Salida campeones Fue dominado totalmente por el PSG Fue el mejor partido de PSG en toda la temporada Terminó ganando PSG con un doblete de Mbappé 4 a 1 en el global Y Bayern Múnich que se despertó Había perdido en el partido de IA 1 a 0 contra el Lazio Y de local en el partido de vuelta ganó 3 a 1 Entonces los primeros 4 clasificados A la siguiente fase de la Champions League Son el Manchester City, el Real Madrid, el PSG y el Bayern Múnich Que se podría decir hoy en día Son los 4 mejores equipos de las 4 grandes ligas El City de Inglaterra, el Real Madrid de España El PSG de Francia, el Bayern de Alemania Los siguientes partidos que quedan Son el Porto vs el Arsenal En el partido de IA el Porto ganó 1 a 0 al Arsenal Ese partido se estaría jugando el martes a las 5 de la tarde Y el Napoli también el martes contra el Barcelona En el partido de IA fue 1 a 1 Ambos partidos se definen en la cancha primero del Arsenal Contra el Porto y el Barça recibe al Napoli El día miércoles el Dortmund tendrá que recibir al PSG En el partido de IA terminó 1 a 0 al partido Entonces el Dortmund recibe al PSG con un empate Tendrá que definir en su casa Y el Atlético de Madrid vs el Inter El Atlético de Madrid recibe en su cancha al Inter Que había ganado 1 a 0 en el día miércoles También a las 5 de la tarde serán esos partidos Entonces los ya clasificados son el City de Real Madrid, PSG, Bayern Y se espera a ver quiénes serán los siguientes Tienen hasta ahora ventaja el Porto El Barça por haber empatado de visitante El Inter por ganar de local Y el Dortmund por haber empatado de visitante Esos son los partidos que quedan Y los ya clasificados a la siguiente fase La tabla de goleadores Tiene a Kane con 6 goles A Haaland también con 6 Y a Mbappé también con 6 goles Los 3 tienen 6 goles En lo que va de esta Champions League Y también podemos resaltar lo de Julián Álvarez Que tiene 5 goles Es el sudamericano con mayor cantidad de goles Junto a Galeno, el brasilero del Porto Con también 5 goles Entonces esos son los mejores goleadores De lo que va de Champions League